...Muñiz. Adelante, Juan José. El Bachatero Boricua, J.I.J. Dicen que me vas a abandonar, y eso me tiene triste y acongojado. Y eso me tiene triste y acongojado. Y yo te pido por favor que no me dejes, que nunca nunca te apartes de mi lado. Y yo te pido por favor que no me dejes, que nunca nunca te apartes de mi lado. Esta vida sin ti no sería vida, porque te quiero con todo el corazón Con tal que no me dejes te permito, que me conviertas en un santo cachón Con tal que no me dejes te permito, que me conviertas en un santo cachón El bachatero boricua, bota y bota, díselo ahí Añoñahito, añoñahito Tú sabes bien que te quiero con el alma Que eres la mami que a mí me tiene enchulado Tú sabes bien que te quiero con el alma Que eres la mami que a mí me tiene enchulado Mi único anhelo es estar junto a ti Aunque me canten la canción del venado Mi único anhelo es estar junto a ti Aunque me canten la canción del venado El venado, 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 venado Lo que comenten me tiene sin cuidado El venado, 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 venado Aunque al pasar la puerta quede enredado El venado, 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 venado Es que esa mami a mí me tiene enchulado El venado, 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 venado Si esos tarritos nunca nadie han matado El venado, 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 venado Si esos tarritos nunca nadie han matado El venado, 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 venado Si esos tarritos nunca nadie han matado ¡Gracias!